Música Señores, yo fui ladrón, siendo apenas un pequeño y me dieron como premio las recas de una prisión pienso que tuve razón, pues nos moríamos de hambre tres pequeños y mi madre en un rancho de cartón Vengo pidiendo clemencia, pa' que borre mi pasado pues me siento un hombre honrado y muy limpia mi conciencia Romé fue por mi inocencia y pa' salvar a mi madre Me pidió en la indigencia por la culpa de mi padre Vengo pidiendo clemencia, pa' que borre mi pasado pues me siento un hombre honrado y muy limpia mi conciencia Romé fue por mi inocencia y pa' salvar a mi madre Me pidió en la indigencia por la culpa de mi padre ¿Para qué voy a contar que no conocí a mi padre? Si mi casa fue la calle para dormir y vagar y que siempre al regresar a mi rancho miserable la tristeza de mi madre me provocaba matar Vengo pidiendo clemencia, pa' que borre mi pasado pues me siento un hombre honrado y muy limpia mi conciencia Romé fue por mi inocencia y pa' salvar a mi madre Me pidió en la indigencia por la culpa de mi padre Vengo pidiendo clemencia, pa' que borre mi padre Vengo pidiendo clemencia pa' que borre mi pasado Yo me siento un hombre honrado y muy limpia mi conciencia Vengo pidiendo clemencia, pa' que borre mi pasado Que vivió en la indigencia por la culpa de mi padre Vengo pidiendo clemencia, pa' que borre mi pasado Pues me siento un hombre honrado y muy limpia mi conciencia Romé fue por mi inocencia y pa' salvar a mi padre Me pidió en la indigencia por la culpa de mi padre